Hola amigos, ¿qué tal? Jaime Bailey aseguró que un abogado le reveló que el expresidente Alan García está vivo y está escondido en Suiza. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Jaime Bailey comenta que un abogado le ha revelado que Alan García está vivo y estaría escondido en Suiza. Esto es lo que dice un fragmento de su columna. Las redes sociales inmediatamente estallaron por la gente que cree y que no cree en esta teoría. Al día siguiente, Barclays y su esposa están cenando en un restaurante de comida mediterránea. Cenan allí todos los domingos cuando un señor atildado, elegante, de mediana edad, se acerca a su mesa y le dice a Barclays, tengo algo importante que decirle, ¿puedo sentarme un momento? Sí, claro, ¿cómo no? Se resigna Barclays. El caballero se sienta y pide una copa de vino. Mira a Barclays y le dice, Alan no se suicidó, Alan está vivo, Alan vive. Barclays piensa, un charlatán más que creen absurdas teorías conspirativas, por eso lo dice, estás equivocado. Alan se mató hace tres años, no dice el señor elegante. Alan vive en las montañas de un pueblito en Suiza. A continuación, el atildado señor se presenta. Es un abogado de apellido italiano que vive entre Madrid y Barcelona y está obsesionado en demostrar que el expresidente no se mató. ¿Me concede 15 minutos? Pregunta ceremoniosamente a Barclays. Luego pasa a exponer su caso. Alan se cree a Dios. Dios no se entrega, Dios no se mata, Dios sobrevive. Barclays asiente. El abogado prosigue. Alan era un escapista, sabía que esta mañana irían a su casa a arrestarlo. No tenía un plan para matarse, tenía un plan para escapar. A continuación, el abogado recuerda. Hace 30 años, cuando los militares fueron a arrastrarlo, con órdenes de matarlos, si no se entregaba. Alan no se entregó, no se mató, escapó, huyó por los techos. Se escondió en casa de un amigo, se escondió en el auto de ese amigo, se refugió en la embajada colombiana, pidió asilo, huyó, escapó. Su primer instinto no era entregarse ni matarse, era escapar. Impactante, el expresidente estaría vivo y estaría nada más y nada menos que en este país, crees que sea mentira o esto tendría sentido. Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.